¿Quieres saber más sobre esta noticia? Pues quédate en este video que te lo cuento. ¿Quiénes son los hijos de Pedro Suárez Bertis y a qué se dedican en la actualidad? Pues Pedro Suárez Bertis nos dejó a los 54 años, pero pocos conocen a sus herederos, quienes eran muy ligados a su padre. Pedro Suárez Bertis falleció el 28 de noviembre a los 54 años en su residencia en Miraflores. La partida de este destacado cantautor ha impactado profundamente en la escena musical peruana, especialmente a los admiradores del rock de los años 90. No hay duda de que el legado dejado por Pedro Martín José María Suárez Bertis Alba, conocido como Pedro Suárez Bertis, perdurará en la memoria de los peruanos. Más allá de ser reconocido como un talentoso cantautor, el icono del rock también será recordado como uno de los padres más cariñosos de la escena local. Pero entonces, ¿quiénes son los hijos de Pedro Suárez Bertis y a qué se dedican? Bien, para empezar tenemos a María José Suárez Bertis, la hija mayor del músico de rock, también tiene una conexión con el mundo artístico. María José, conocida como Majo, entre sus seres queridos, se destaca como bailarina de danza contemporánea y administra una cuenta en redes sociales dedicada a la fotografía. Además, se tiene conocimiento de que está cursando estudios en el campo de ciencias de la comunicación. Después tenemos a Salvador Suárez Bertis, uno de los hijos a los que el cantautor hizo frecuentes menciones, fue destacado por el mismo intérprete de Cuando Pienses en Volver. En diversas ocasiones, el músico compartió que tenía la costumbre de llevar a su hijo a la selva, convergiéndose juntos en experiencias de aventura y fortaleciéndose en su vínculo padre e hijo. Salvador tiene interés en el campo audiovisual y la música, razón por la cual ha decidido seguir la carrera de marketing en la Universidad de Lima, según lo que se detalla en su perfil oficial del INCRE. He viajado con él numerosas veces para acompañarlo en sus conciertos. Nuestro destino favorito siempre fue la selva. Vivíamos una verdadera aventura, padre e hijo. Lo mejor era que me lo pedía el mismo día. De chico siempre salíamos en bicicleta por Miraflores o el Olívar. Íbamos en el tándem y observaba todo mientras conversábamos, reveló el segundo hijo de Pedro Suárez Bertis. Y por último tenemos a Tomás Suárez Bertis, el hijo menor. Siempre fue motivo de gran orgullo para el cantautor. En el año 2022, Tomás alcanzó la mayoría de edad cumpliendo así 18 años, y su padre le escribió una carta que generó un intenso debate en las redes sociales. Sin embargo, más allá de lo que las cámaras puedan transmitir, Tomás ha demostrado en cada entrevista su estrecha relación con Pedro Suárez Bertis. Este hijo, de manera preexistente, me piloteó desde el limbo, jugar al Playstation, hasta encontrar la luz al final del túnel y llegar al mundo. Mi amado Tomás, hoy de 15 años, me hizo participar del contundente proceso espiritual que hay en la Concepción, escribió Pedrito acerca de su hijo. Y tú, ¿qué opinas sobre esta noticia? Déjamelo saber en los comentarios, no olvides suscribirte, darle like al video, yo soy el notificador de noticias y hasta la próxima.